Comodamente sentado, toma conciencia de tu respiración. Poco a poco, con respiraciones más largas y profundas. Encontrando tu ritmo en la respiración agradable y profundo. Conecta con tu cuerpo y muévelo suavemente para ayudarte a soltar las tensiones. Para ayudarte a liberar cargas. Y todo lo que pueda estar contenido en tu cuerpo en forma de tensión. Puedes estirarte. Puedes mover tu cuerpo como prefieras. Y cuando así lo consideres, ve reduciendo el movimiento. Repito hasta llegar a la quietud. Con la espalda recta y relajada. Con los hombros ligeramente hacia atrás y bajos. Ahora toma una respiración profunda y suelta. Vuelve a respirar profundo y suelta. Otra vez. Toma aire y suelta. Ahora conecta con tu interior. Conecta con tu sentir. Tus sensaciones. Simplemente obsérvate qué está ocurriendo en este momento en tu interior, en tu cuerpo, en tu respiración. Simplemente observa. Toma conciencia de tu cuerpo en la quietud. Toma conciencia de tu cuerpo en la quietud. Recupera sentía. Alguna tensión. Recoloca tu postura, si es necesario. Si notas alguna tensión, simplemente respira hondo, pon la atención en esa zona, suelta el aire, permitiendo que al soltar el aire también se vaya la tensión. Puedes hacerlo tantas veces como necesites. Observa tu cuerpo, su postura, tus sensaciones. Observa tus músculos, toma conciencia de tu cuerpo a cada instante. No existe nada más. Observando la respiración, observando la relajación del cuerpo. Y si hay tensión, relájala. En este momento no existe nada más en el mundo que tú y tu cuerpo. Si hubiese una zona del cuerpo con dolor o dolor persistente. Puedes mirar hacia arriba, buscar una estrella en el cielo. Y pedirle, por favor, que venga a tu cuerpo y se instale en el lugar del dolor. Visualiza que esa estrella baja del cielo y se coloca en el lugar o en el área donde hay dolor. Observa qué es lo que ocurre. Continúa con la atención centrada en ti, en tu respiración y en tu cuerpo. Cuando quieras, poco a poco, puedes comenzar a mover tu cuerpo. Observa lentamente y observar tus sensaciones con el cuerpo en movimiento. Puedes mover el área que tú quieras, un dedo o todo el cuerpo. Lo que tú elijas, lo que el cuerpo te pida. Déjate llevar, déjate sentir. Tu cuerpo toma el mando en este momento. Tu cuerpo decide qué movimiento realizar. Tu cuerpo decide qué postura adoptar. Todo está bien. Todo es perfecto. Te MX y vertical. Tú simplemente observa el movimiento que realiza tu cuerpo. Amén. Permite que tu cuerpo realice el movimiento que elija. Poco a poco, toma conciencia de tu cuerpo y ve regresando a la quietud lentamente. Observa cómo te sientes en este momento. Toma conciencia de este instante. Amén. 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 Amén.